Lo que estamos hoy en día es un poco suspendiendo nuestras investigaciones en cuanto a la actividad de levantamiento índice. Lo que queremos es afianzarnos un poco en los trabajos de bloqueo. Nos apremia llegar a las casas donde son notificados los casos febriles de posibles casos de dengue. Nos apremia llegar en tiempo y forma. Entonces, nuestros recursos humanos, lo que tenemos hoy en día, están abocados a la realización de los bloqueos. Ya sea entomológicos o los bloqueos normales que hace el CENEPA en estos tiempos. ¿Hay muchas notificaciones? Tenemos bastantes notificaciones. Tenemos bastantes casos también notificados por la séptima. Y hoy en día, como te dije, vamos a estar abocados en eso. Vamos a dejar un poco los trabajos de rutina, las investigaciones larvarias. Y vamos a pasar a realizar esa actividad que es lo que nos apremia. Ya tenemos varios casos en encarnación. Y en cuanto a la presencia, a la afluencia de gente estos días en encarnación por el rally o por la Semana Santa. Y tenemos que seguir teniendo mucho cuidado en cuanto a los criaderos. Para nosotros es esencial hoy en día la eliminación de los criaderos. Tenemos que tener en cuenta que cada criadero produce un promedio de 80 huevos. Sería un promedio de 80 mosquitos por criadero. Hoy en día tenemos más de 14.000 criaderos en mil viviendas visitadas en encarnación. extremadamente altos. Entonces, la directriz hoy en día de la parte técnica del CENEPA nos dice que estemos abocados, uno, en responder los bloqueos de las notificaciones y otro, estar permanentemente en los barrios, visitando las viviendas, ayudándole a la gente a eliminar los criaderos. No tenemos otra alternativa. Y es recordarle a la gente cuál es su responsabilidad dentro de la comunidad, ¿verdad? Claro, de su entorno, ¿verdad? Si yo tengo un criadero en casa, estoy abilirándole también al vecino y al otro vecino y así sucesivamente. Entonces, esos son los trabajos que hoy en día estamos realizando. Recordarle también a la gente la utilización de repelentes, por favor, la gente que tome los recaudos necesarios y va, la gente que se va a ir al rally. Porque de repente el rally allá en el monte no le vamos a atender a la Ede de Egiptis presente ahí, pero cuando vienen aquí a la ciudad sí tenemos una buena población de ese vector. Entonces, a tomar los recaudos, quizá un poco repelente. ¿En la Ede es altamente urbano? Eminentemente urbano. No le vas a encontrar en el río, en el arroyo. No, no va a estar presente. No está presente. Su primo hermano, que es la Ede de Egiptis, sí. Se lo encuentra bastante en el área periurbana, en los montes. Pueden transmitir también el dengue y otro tipo de patologías. Pero necesita el foco de transmisor. Exactamente, necesitamos el enfermo, el hombre enfermo, la persona sana y de por medio del vector como para que haya transmisión. Tenemos gente con dengue, tenemos gente sana. Por suerte ese mosquito en particular no lo tenemos todavía presente, por lo menos nosotros no lo hemos encontrado. Desde mayor otaño hemos hecho sendas. ¿Pero en Maragüeta? Sí, está presente en el Paraguay, en Ciudad del Este, en el Oviedo. Hoy en día se cree que ya en Asunción también. ¿Y qué tipo de mosquitos lo que tenemos aquí? Tenemos 100 especies de mosquitos diferentes en el departamento de Itapúa. ¿Los urbanizados? Los urbanizados son 4, tienen nombres muy raros. Uno se llama Culex quinquefasiato, un mosquito común, gris, que lo encontramos detrás de las cortinas, en los lugares oscuros, en los baños, en los lugares donde están bastante cerraditos y donde haya solamente una ventanita por donde pueda entrar y salir. Son mosquitos grises, altamente resistentes, transmiten enfermedades. Todavía hoy en día en nuestro país no se ha encontrado un mosquito infectado en ese sentido. Tenemos el Aedes aegyptis, que es un mosquito que no compite con los otros, al contrario, se adaptó perfectamente a nuestro ambiente humano. Tenemos un Oclerotatus, que se llama un mosquito, que en un momento dado era un pariente muy cercano de la Aedes aegypti, es su pariente americano, el Aedes es más africano, asiático. Este es un pariente americano, también está dentro de los Aedes, hoy en día se le sacó del grupo de los Aedes, pasó a ser otro tipo, se le dio otra nomenclatura. También tenemos otro que se llama Culex coronator, también es un pariente del Quiquefaciatus. Son cuatro especies muy particulares urbanas, de las cuales dos transmiten algún tipo de patología, en especial el Aedes aegypti, que hoy en día se adaptó perfectamente a nuestro ambiente. Aedes aegypti, que hoy en día se adaptó perfectamente a nuestro grupo de los Aedes aegypti,